No manches No manches 800 no? 200 Pero en Youtube tienes 800 no? Ya estamos en Twitch chicos Ya estamos en Twitch Ya estamos en Twitch No manches Osea es más famoso wey No se es culé Y de que? Haciendo que? Eh? Haciendo que? Venga maniaco Venga venga Este es un niño 25 Del portugués Pequeñito Saben? Maniaco Debe de salud Porque el esta mas pegado ya Ya estoy transmitiendo Yo estoy transmitiendo en Mixer wey Yo estoy transmitiendo en En Twitch wey Ya estoy transmitiendo en Twitch Un saludo para el Luillo Hey Hey Tengo dos sios grandes Tengo dos sios grandes Tengo dos sios grandes Necesito que alguien me dé el Mini No traigo Mini Pero te puedo dar unas pistolas delciador No, dame mi escudo amigo Aquí, aquí maniaco Hay aquí Hey viene gente ya En 75 Aguante que ni escudos tenemos si quieres ir Si men Toma Pero ahí vienen pues yo que wey Billy cuánto costó la capturadora Damn Damn Ya ves am Ya ves am Hechazo, hechazo Hey Billy cuando me transmites como va a pasar Ya me hubiera quedado No, no, no Por atrás maniaco Me mataron Y... No wey Pues es que no ayudan wey Y pa que si ya me mataron wey Me rusharon Ay wey Dámelas a mi Si Puta wey I had those Oh shit I had those 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 Papachino Bajé el 2 Ahí Ahora me mata el que está abajo Ahora me mata el que está abajo papachino Venga papachino Abajo de ti hay 2 Abajo de ti hay 2 Abajo de ti hay 2 Bueno ya lo levanté Aguantame wey Jejejejeje Lo primero Dominicano Dominicano Tras de la reja ahí Que gole Y se salió wey Aguantó 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 Ahí viene ahí viene Ayyyy Oh Me pegó otro de otro lado wey Me pegó el de arriba Siii eran dos Venga maniaco Ya no mueras maniaco Tengo 20 millones de suscriptores wey En Youtube Ya está? Ya está Ya está Ya está Como pide pao ¿Qué te pide pao? 20 millones Yo tengo 20 millones Ya Como pide pao Ya Como pide pao Como pide pao ¿Para dónde? ¿Para dónde? Es que sabes que Billy? Yo puedo transmitir Aquí en Twitch Y de ahí lo puedo pasar a A Youtube ¿Cómo se llama? Youtube Gaming Y ya lo puedo transmitir en directo sin la capturadora Que me la robaron la capturadora ¿Está así claro? Siii me la robaron Jejeje Que la robaron Ve Una del gato Pinchero Que se avienta a lo mar Una del gato gaming Ay no está avientando perros a lo mar No wey No es tanta No sé qué grisic rob Grisic rob Un maniaco Un maniaco Un maniaco Can kyser Se es bueno Un fútbol No no Sí Un saludo para el Billy Rex Ah, para mi papi es mi rex Para el villero, diga, para el villero retro ¿Qué haces con nosotros? De seguro mi vida te está viendo Vamos a ganar esto, vamos a ganar Va, pues vamos a ganar Es que lo mal no sirve Es un estorbo, no se ha de tomar Durascota Es el más bueno Popechino No, si ha de tomar No, maniaco Ya aquí le faltan las misiones ¿Cuáles misiones? ¿Desafires? A mí no Nadie me parece que las hicieron Jajete para tu casa, maniaco Cuidado Ya puedo terminar Yo no voy a amar, güey, por la patria No cae nadie, maniaco Vete de la casa de enfrente Esto se llevó armas De aquí Soy un niño Van a recordar el mundo Voy a hacer historia Para que vean Tienen que seguir mis pasos Sí, sí Salimos con las personas Que nos están mirando Aquí estamos con mi amigo Papachino Mi amigo maniaco Y mi amigo Billy Retro Puros cracks Güey, Billy Rex No, es Billy Retro Puros cracks No, es Billy Rex El pinche Willy Retro Le robó a su canal ¿Nata? El pinche Willy Rex, puto Jejeje Pinche Willy Rex No Ramposo Hijo de Piip Se censura Piip Hijo de Piip Jejeje Se está censurando Esto Jejeje 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 Eh 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 No ¿Te habló? No Eh No No Aquí dejó un franco Semi-automático ¿Quién lo quiere? Mejor dicho Marro, batero Allá afuera, Pepechino Aquí, mira, ven Te puede servir Acá, Pepechino Aquí, mira Oh, shit Toma Mira, acá hay algo legendario ¿En dónde? En tu corazón Aguanta Soy el, soy el dinosaurio Aquí, aquí me como todo ¿Eh? Oye, Billy Ya te platicó, Chino, que Casi hacíamos el reto de Hacia arriba Hacia arriba, güey Creo que la mala Le ha echado a perder Al buba, ¿verdad? Casi ganamos, güey Nos faltaba uno Le pudimos haber dado Desde arriba Pero no quisimos Además que el buba se cayó No nos veía Sí En el aire Le pude haber pegado Un escopetazo, güey Cuando iba bajando Pero me puse nervioso Y no pude sacar La escopeta bien, güey No tenía escudos Ni nada, güey La granada, ¿verdad? Y no sirvió de nada Vámonos a la tormenta Ahora has pegado Ni pedazo Una escopeta, güey Pues me dijeron Avienta la granada Yo la aventé Y nunca explotó ¿Qué? ¿Lo quieren hacer ahorita o qué? Arre Ya que estás en directo, güey Ya se fueron los dos Que me estaban viendo Enta, güey Ellos quieren balazos Ahora nos quieren Dile que tenemos A un T-Rex Y van a vender Todo el mundo ¿Qué es Willyrex? ¿Estás con nosotros, Willyrex? ¿Y Vegetta? Willyrex Nada más está el Willyrex Por eso, para que vean Ahí está el Willyrex Ponte Willyrex Tú Willyrex Ya sé 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 Willyrex Es lo más rico Cámbiate lo más No, güey A mí me gusta así Ponte el Papa Chino 2019 20 Porque ya está el 19 ¿Quién es el 19? El Bubarrex Se hizo una cuenta de esa No, man Yo creo Entonces me voy a poner Papachino 2000 ¿2011? ¿Tienes 17? No, sí, acto 2015 Me voy a poner El Bubarrex Sí, está ahí Siete, güey ¿Verdad, Mar? El Bubarrex El Bubarrex Es 17 años Digo, siete Le pidió la tarjeta A su papá La verga ¿Pero qué? ¿A quién pasa lo estás preparando? Los privilegios de que tiene el buba, ¿verdad? Usar la tarjeta de su papá Pili, ¿estás transmitiendo en directo esta partida de que nos estamos aventando? Puta madre, entonces Yo te empecé a ir a dormir, me siento Tenemos al otro enfrente de 75 Ya, ¿cuántas partidas has ganado en directo? ¿Con los mismos de siempre o con otros? Acá, acá tengo dos, compa Oh, shit No, que... No ... ... ... ... Ay, mi pili Hey Omar Cobre Sit down No te asomes Ahí voy, ahí voy Es que están afuera Ahí voy maníaco, tranquilo maníaco Se me peló un uno Me voy yendo maníacos Para poderlos revivir acá Venganse Yo le pegué este paso a uno Yo también, pero... Ojalá que cuente Ojalá que vuelva Que ya conoces el camino, bonita Saliendo va a haber uno, eh ¿Esta? Si ¿Vendale? Yo traigo fogata ¿Te trongo? Arre pues, espérate Hola, ahí Hola, pongan piso Pongan piso Ya puse No, ¿de dónde? No puedo A ver, vengan hasta acá arriba Arre Suban Yo mientras los cubro con paz No estaba el que dijeron No se debe estar por aquí Salió de la tormenta porque yo lo venía siguiendo Me está disparando el wey Si wey Si wey, pero... Hay que estar sus aliados ¿Va detrás de mi escudos? Venga vele No está este nike Putito Puta Yo me voy a snipear Yo me voy a snipear ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que nadie trae, dice Nadie trae mil escudos No No Ey, otra vez la tormenta y guachata ¿Dónde está? ¿Qué pido? No, papa Aguanta, guachata el punto Ey Se movió esta coma Oh shit ¿De nuevo? Oh no, me vas a mover Pues ¿Cuánto tiempo dijeron? ¿No trae Lodgepud? Lodgepud, ¿verdad? Fíjense bien ¿No traen? Vendas Yo tengo tres wey, a ver si las alcanzo Con que dos las libren Se va a poner lenta Así que vamos a poder ir Vamos a que me voy Me voy en directo 16 minutos Si, ya voy a morir vato Ya si ¿Tienes ventas Omar? No, ya no traigo nada Voy a morir Es el que trae todo el escudo Claro, ahí tengo para las caguamas Puta, no apretamos atención Esa fucka Esa fucka Esa fucka Esa fucka Esa fucka Esa fucka Es que En la varga Es que No te pusiste ¿Cómo te va? ¿Tienes tres wey, vendas? Deme No llego yo Nadie va a llegar Reanimeme ¿Qué? No, me mataron Aaaaah Corre Fue un placer amigos Billy, agarrame aquí Es un placer Es un placer Es un placer trabajar con ustedes Pinchos putos ¿Cómo va todo la tormenta en pergisa? Mira, Billy si trae a su botiquí Avanzó de volar penes y salimos y avanzó Ey, Billy He visto mensaje, Billy Jajajaja ¡Déjalo que corren! Un saludo